Ha sido un verdadero placer poder acoger en nuestra ciudad y en el Palacio Consistorial al ministro de Educación Superior de Universidades, Tecnologías y portavoz del Gobierno de Mauritania, que viene acompañado también con el embajador y también con el cónsul honorario de Mauritania, que es el cartagenero Alfonso Torres, donde con este equipo yo creo que el afianzar las relaciones entre la región de Murcia y Mauritania y, sobre todo, la ciudad de Cartagena, está más que asegurada. La verdad es que ha sido un encuentro muy fructífero. Hemos comentado todas las cuestiones que nos pueden unir y que nos pueden permitir diseñar en un equipo de trabajo donde el presidente de la comunidad autónoma se ha comprometido a establecer ese equipo de trabajo entre Murcia, la región de Murcia, pero sobre todo Cartagena, para poder explorar nuevas vías, sobre todo lo que a ellos más les interesa, que es exportar el conocimiento, las nuevas tecnologías, el I más D más I y, sobre todo, ¿por qué no decirlo?, aprovechar un país como Mauritania, donde tiene ciertos elementos que hacen que podamos exportar allí negocios como el mundo de la agricultura, que aquí también no están yendo todo lo bien que pudieran ir, pues juntando esos alumnos, esas nuevas tecnologías de la Universidad Politécnica de Cartagena junto a los trabajadores de nuestra tierra, pudiera ser una gran oportunidad para estrechar lazos, para compartir conocimiento y para afianzar alianzas entre ambos países y, en concreto, entre Mauritania, la región de Murcia y, sobre todo, Cartagena. He puesto a disposición también las bondades y la idiosincrasia que tiene el municipio de Cartagena, la riqueza cultural y educativa, por supuesto, que el turismo, donde somos la capital turística por excelencia de la región, y también hemos hablado del polo industrial que tiene Cartagena, que lo hace que sea una ciudad rica y que aporte también a la región de Murcia. En definitiva, les he dicho que cuando a Cartagena le va bien, a la región de Murcia le va bien, y, ¿por qué no?, ser generosos y solidarios y poner a su disposición el talento, la productividad y también todo lo que esté a nuestro alcance. Yo soy muy feliz de ser recibido por la maire de Cartagena, después de haber recibido el presidente del consejo regional. Nuestra visita viene en el caso de un protocolo de acuerdo entre la Universidad de Nueva Quixote y la Universidad de Cartagena, pero es la primera pierre de una colaboración, de una cooperación entre los dos países, España y la Mauritania, en otros sectores que no son el sector de la peste y del turismo. Nosotros tenemos un interés comunes sobre las cuestiones ambientales, los problemas de agua, los problemas de energía renovable, los problemas del clima, los problemas migratorios, los problemas de seguridad que nos compartimos con la España, pero también hay un interés culturales. La Mauritanie, la España, son de las villas millénaires que relatan la historia de nuestro pueblo y que tenemos muchas cosas sobre el plan cultural a compartido. Entonces, más específicamente, yo creo que la ciudad de Cartagena y la región de Mercy, nos esperamos que sea más presente en el mercado mauritaniano, en el mercado de las infraestructuras, de la industria, de la manufactura, de la agricultura, y esperamos que las chambres de comercio de esta región sean más presentes en Mauritanie y ayuden a profitar del mercado mauritaniano. Bueno, el objeto de la visita es establecer lazos de amistad y cooperación entre Cartagena, entre la región de Murcia y entre Mauritania. En otros países tienen una relación magnífica durante hace muchísimo tiempo. Ya estamos presentes, como ha dicho el ministro, en temas de la pesca, pero hay otros campos muy interesantes también, como el tema de la agricultura. Al sur de Mauritania hay terrenos cultivables con mucha agua porque lindan con el río Senegal y hay cultivos que no se pueden realizar aquí en invierno por el clima y que ahí se podían desarrollar perfectamente. Esa es una línea de trabajo. Luego también hay mucho interés en que alumnos de la Universidad de Noachos vengan a estudiar a Cartagena. Sería otra buena noticia por el intercambio de culturas, porque aprenderían mucha tecnología de nuestra cultura, de nuestras universidades, para poder luego exportarlas y llevarlas a cabo en aquel país también. Hemos hablado también de la creación de nuestro instituto Cervantes en Noachos, que tenemos mucha presencia en Marruecos con cuatro institutos Cervantes, pero no hay ninguno en Mauritania. Eso nos permitiría llevar nuestra lengua, llevar nuestra cultura a Mauritania, a Noachos. Eso es una idea que también vamos a desarrollar. Y nuestro presidente también ha propuesto la creación de una comisión de técnicos y empresarios de nuestra región con técnicos y empresarios de Mauritania, con el objeto de formar un equipo de trabajo y realizar acciones conjuntas. También hemos hablado de otras cosas, por ejemplo, la posibilidad de hermanamiento de Cartagena con Singeti, que Singeti es la séptima ciudad salta del Islam, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la capital cultural de Mauritania, porque tiene muchísimas bibliotecas con manuscritos muy antiguos del siglo XIII y del siglo XIV, y la alcaldesa le ha parecido una buena idea el hermanamiento entre Singeti y Cartagena. Por lo tanto, creo que va a ser una visita muy interesante, que van a salir de aquí muchos proyectos y que ojalá que en el futuro todos estos proyectos se materialicen en acciones ya concretas en el terreno con nuestros países. También quiero añadir que nosotros estamos presentes en Singeti, los cartageneros estamos en Singeti desde hace 20 años, porque gracias a la generosidad de los cartageneros se construyó un hospital en Singeti que fue un regalo de la ciudad de Cartagena al pueblo mauritano. Un hospital que costó 3 millones de euros, que salió del bolsillo y de las acciones de los cartageneros y que atiende todos los años a 15.000 o 20.000 pacientes. Un sitio de referencia y un hospital de referencia para toda Mauritania. Por lo tanto, los lazos que nos unen con ese país son muy estrechos, hay una buena relación y creo que podemos trabajar para que esa relación aumente y se materialice en los próximos años en muchas actividades y en muchos conciertos de trabajo.